¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Papá, pierde sus gafas. Papá cerdito, usa gafas. Necesita gafas para ver claro. Cuando papá usa gafas, todo se ve bien. Pero cuando se las quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve un poco borroso. Así que es muy importante que papá sepa en dónde están sus gafas. A veces, papá cerdito pierde sus gafas. Peppa, George, ¿ustedes han visto las gafas de papá? No las encuentra por ninguna parte. No, mamá. Peppa y George no saben dónde están las gafas de papá. ¡Ay, qué voy a hacer! Papá cerdito no puede ver nada sin ellas y se pone de muy mal humor. Sin sus gafas puestas, papá no puede leer su diario. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debió poner mis gafas en alguna parte. ¿No recuerdas dónde las pusiste por última vez, papá? Bueno, cuando no las uso, siempre las guardo en mi bolsillo. Pero ahora no están ahí. Papá, ¿te podemos ayudar a buscar tus gafas? Buena idea, Peppa. Si las encuentran, papá ya no va a estar tan malhumorado. Yo no estoy de mal humor. Peppa y George buscan las gafas de papá. Peppa busca debajo del diario. Pero las gafas de papá no están ahí. George busca arriba del televisor. Pero las gafas de papá no están ahí. Busquemos arriba en la habitación de papá y mamá. Peppa y George buscan en la habitación de papá y mamá. George, no vayas a tropezarte con las cosas. No le veo la gracia. Peppa busca debajo de las almohadas. Pero las gafas de papá no están ahí. George busca las pantuflas de papá. Pero las gafas tampoco están ahí. Vamos a buscar en el baño. Peppa y George buscan en el baño. Las gafas no están en la bañera. Las gafas no están en el inodoro. Es muy difícil. Peppa y George no pueden encontrar las gafas de papá en ningún lado. Buscamos en todos lados, pero no encontramos las gafas de papá. Ay, no. ¿Ahora qué podemos hacer? Yo supongo que ahora tendré que aprender a estar sin ellas. Si me muevo despacio, no tropezaré con las cosas. Aquí están. Las gafas de papá. Papá cerdito. Estuviste sentado sobre ellas todo el tiempo. Papá descuidado. No entiendo cómo llegaron aquí. Me pregunto cómo. Fuiste un poco despistado, papá cerdito. Pero al menos ya no estás malhumorado como antes. Yo no estaba de mal humor. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. La hortaliza. Peppa y George van a jugar a la casa de los abuelos cerditos. ¡Abuelo, atrápalo! ¡Atrápalo! ¿Qué es esto? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas. ¿Semillas? ¿Pero qué hacen las semillas? Las semillas se convierten en plantas. Solo hago un agujero en la tierra y pongo esta semilla adentro. Después la cubro con tierra y la riego con agua. Todo en mi jardín crece mediante semillas pequeñas como esta. ¿También el árbol de manzanas? ¡Oh, sí! Esta pequeña semilla se convertirá en un pequeño manzano. Como este. Y ese pequeño manzano se convertirá en un manzano enorme. Como este. ¡Oh! ¡No! Y adentro de esta manzana hay más semillas. Para más árboles de manzana. ¡Exactamente! ¡Abuelo, abuelo! Yo quiero plantar una semilla. ¿Te gustaría plantar semillas de fresa? ¡Sí, por favor! Esta semilla se convertirá en una hermosa planta de fresas. Primero, haz un pequeño agujero. Después pongo la semilla y la cubro con tierra. ¿Quieres que la riegue por ti? ¡No, no! Yo la quiero regar. Bien. Ahora esperamos a que crezca la planta. Peppa y George están esperando a que la semilla crezca. Abuelo, no está creciendo nada. ¡Oh, no, no, no! Tienes que ser paciente, Peppa. Se va a tardar mucho tiempo en crecer. Peppa, George, es hora de irnos a casa. Pero estamos esperando a que la planta de fresas salga. Yo quiero fresas para los tés. No te preocupes, Peppa. La próxima vez que vengas, la semilla se habrá convertido en una planta. Y tendré muchas fresas. ¡Sí! ¡Vamos, Peppa! Hasta luego, abuelo. Hasta luego, fresas. El abuelo cuida de la planta de fresa. Después de muchos días, el abuelo ve crecer una pequeña planta. Día tras día, la planta crece más y más. Y un día el abuelo encuentra algo muy especial. ¡Tiene fresas! ¡Abuelo, volvimos! Peppa y George vienen a jugar otra vez. ¡Abuelo, abuelo, mi planta ya creció! ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Fresas! ¡Gracias, abuelo! ¡Fresas! Abuelo, ¿podemos plantar algo más? ¡Sí! Ahora es George quien tiene que elegir. ¡Sí! ¡Tú elige, George! Elige una zanahoria. Abuelo, George quiere plantar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar zanahorias? ¡No! ¿Qué quieres plantar entonces? George, piensa en algo que quiere plantar. ¡Dinosaurio! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios. Ingenuo, George. Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡Oh! 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 ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Poblaje por Candian y Dubbing Studios.